Bienvenido y bienvenida. Bienvenida nuevamente a vivir mejor, su telerevista de salud y bienestar del canal de la UCF. Estamos en las afueras de la Facultad de Medicina, les saluda Gabriela Pérez. Los parásitos son organismos que viven y se alimentan de otros organismos, afectan tanto a las personas como a las mascotas. Y como las mascotas son unos seres considerados también parte de nuestras familias, vamos a hablar acerca de la desparasitación de las mascotas y está con nosotros la veterinaria Gina Bonilla-Bomanini. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Vamos a conversar primero un poquito acerca de cómo afectan los parásitos a las mascotas. Bueno, los parásitos hay diferentes tipos, están dentro de los animales o también pueden estar externamente. Los parásitos podemos dividirlos, digamos que los más comunes son los que están en el intestino. Y estos que son intestinales, hay varios tipos, hay unos que son redondos, otros que son planos, tienen diferentes formas y características, pero básicamente lo que hacen es que afectan la pared intestinal, entonces se anclan, se alimentan de la sangre, la destruyen, la inflaman, entonces evitan que se absorban los nutrientes. Y normalmente nos damos cuenta cuando ya han perdido peso, tienen anemias o tienen diarreas, vómitos y comienza a manifestarse en otras partes del cuerpo. Esos son, bueno, son los internos y lo que la gente conoce comúnmente como gusanos. Exacto. ¿Verdad? Son, ok. Y externamente estaríamos hablando entonces de pulgas. Pulgas, garrapatas, por ejemplo, ácaros, esos son como los más comunes también y también afectan principalmente, bueno, la piel, pero también transmiten enfermedades, ¿verdad? La pulga, por ejemplo, convive con algunos parásitos intestinales también y con las larvas y también pueden, este, en el ambiente transmitirse de unos a otros, entonces sí es, sí es algo que tenemos que tomar en cuenta. ¿Y cómo podríamos saber, cómo pueden saber los dueños de mascotas si hay, este, parásitos intestinales o internos? A veces es un poco complejo porque, este, hay algunos que no manifiestan síntomas, pueden no manifestarlos por meses, pero, este, nos damos cuenta por lo que comentábamos antes que sí comienzan a perder peso, vemos mala condición de pelo y piel, este, son, son perros, por ejemplo, que tienen vómitos o diarreas muy frecuentes o intermitentemente, no tienen buen apetito y ahí comenzamos a notar que sí, definitivamente algo está pasando, ¿verdad? La mejor forma es la prevención, entonces muchas veces, aunque no veamos síntomas, como ellos, de los perros y los gatos, por ejemplo, siempre están en contacto con las cosas en el suelo, entonces todo lo chupan, todo lo huelen. Y puede ser que algo les haya caído mal también. Exactamente, entonces es mejor prevenir pensando o sospechando que son parásitos, ¿verdad? Y por eso es parasitar cada cierto tiempo. Y para estar seguros, por ejemplo, que si es un parásito intestinal, ¿es necesario hacer algún examen de laboratorio o la mascota? Ahora, la ventaja que tenemos es que con algunos, este, bueno, primero podemos hacer exámenes de heces, ¿verdad? Que es la forma más práctica y, este, entonces se le pide al dueño que traiga una muestra o incluso en algunos casos podemos hacer seriadas en varios días alternos porque algunas veces no encontramos, no se encuentra exactamente el parásito adulto, que es como la lombricilla que la gente ve, ¿verdad? O llama, sino que se ven los huevos. Entonces, esos son microscópicos y no los vamos a ver a simple vista. Entonces, sí es importante hacer un examen de heces y hacerlo en días alternos para poder detectarlo, ¿verdad? Hay pruebas también rápidas ya de laboratorio que nos ayudan a hacerlo. Entonces, hay algunos que podemos hacerlos en el mismo momento, otros los enviamos al laboratorio y ya con eso sí podemos ponerle nombre y apellido, ¿verdad? al parásito y también así escoger el desparasitante adecuado para ese parásito. Ok. Entonces, bueno, las consecuencias si la gente no está desparasitando a sus animales es... Bueno, primero que se pueden transmitir, ¿verdad? Si tienen varias mascotas, lo más importante es eso que desgraciadamente a veces los llevamos a parques y no tenemos la costumbre de recoger las heces. Entonces, esas heces quedan en el zacate o en la tierra y con el aire se difuminan por diferentes lugares. Entonces, se transmiten no solo a sus mascotas en su patio, sino que en los parques a otras mascotas y entonces se mantienen en el ambiente. Entonces, eso hace más complejo, ¿verdad? como eliminarlos. Las consecuencias es que vamos a tener perritos que no son... no tienen una digestión saludable. Entonces, van a perder peso, van a tener problemas de apetito constantemente y a largo plazo incluso en algunos casos muy graves pueden hasta morir, ¿verdad? Entonces, eso es complicado porque a veces lo confundimos con que le dimos algo de comer que tal vez no era lo adecuado, pero tal vez de fondo van las dos cosas juntas, ¿verdad? La mala digestión y además combinaciones de parásitos. Y si se deja pasar, tal vez pensando que fue algo que comieron nada más y sigue y sigue y no se les lleva o no se trata, ¿se puede agravar? Se puede agravar. Pueden llegar a tener anemias muy severas, pueden llegar a tener diarreas muy severas, pueden afectar a otros órganos porque ya entonces va a haber, por la pérdida de peso, ¿verdad? La deshidratación, este, incluso abdomen distendido, ¿verdad? Este, hay un montón de otras complicaciones que se pueden ir dando como una bola de nieve hasta que ya, este, se complican y pueden llegar hasta morir. ¿Afecta igual a todas las mascotas, digamos, o a los diferentes tipos, ya sean... ¿A perros y gatos? Sí, o por ejemplo, anfibios o no sé. Sí, claro, todos los, todos, digamos, dependiendo de la especie, también hay parásitos que los afectan. Y sí, claro que sí, todos los perros y gatos, que es como con los que yo más trabajo, sí, ambos tienen parásitos que los afectan intestinales y externos, pero también las otras especies también, sí, claro. De pronto estaba pensando en personas que pues tienen vacas o caballos, que se dedican a la ganadería y todo eso, pues también, ¿verdad? Sí, claro. Tienen que estar pendientes porque... Sí, más si comparten el ambiente, ¿verdad? Porque entonces se mantienen en el mismo lugar y entonces es como un ciclo, ¿verdad? Como un ciclo vicioso y sí se pueden, se pueden perfectamente, este, algunos compartir, otros son más específicos por especie, pero sí, claro. Ok, bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a hablar un poquitito más en el siguiente bloque. Le invito a que continúe con más de Vivir Mejor, vamos a hacer un corte y ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor. Estamos conversando acerca de la salud de las mascotas, específicamente la desparasitación y está con nosotros la médica veterinaria Gina Bonilla. Gracias, nuevamente. ¿En qué consiste específicamente la desparasitación? Ok, la desparasitación es dar un medicamento que lo que va a hacer es eliminar el parásito de acuerdo, bueno, a la especie o el tipo de parásito, si está en la piel o si está internamente. Entonces, desparasitantes hay, por ejemplo, en tabletas, hay en suspensión, hay ahora en ampollas también que podemos poner en piel. ¿En suspensión sería inyectable? No, como un jarabe, hay también inyectable. Eso va a depender, me imagino, del tipo de, como decía, del tipo de especie o del tipo de parásito, de pronto. Depende del tipo de parásito, a veces hay combinaciones o medicamentos más específicos que tenemos que usar. Algunos solo se pueden inyectar y otros les damos en tabletas varios días seguidos, ¿verdad? Porque depende del parásito, son muy resistentes o le damos, por ejemplo, en una sola vez y luego una semana después volvemos a repetir. ¿Y eso lo pueden aplicar los dueños de las mascotas o tienen que ser? Cuando son tabletas o son ampollas sí lo puede aplicar el dueño de la mascota. Si es inyectable, pues lo más recomendable es que lo aplique el veterinario, ¿verdad? Para, como precaución. Pero, este, pero sí, hay ahora muchas presentaciones, son saborizadas, entonces es fácil de dar, este, o se pueden partir. Se les mezcla con la comida. Se puede mezclar con la comida, este, o se les da directamente o escondido, ¿verdad? Con algo que les guste. Sí, no, y si tienen ese sabor. Sí, tienen sabores como, como a tocineta o carne, entonces es más fácil de que se los coman, ¿verdad? Eso en perros, en gatos sí es un poco más complicado, entonces a veces no es tan fácil como que el dueño se lo da, entonces nos lo traen y nosotros se lo damos o lo ponemos inyectable, ¿verdad? También, sí. Y, en este caso, bueno, eso es para los que son intestinales, ¿verdad? Y los otros de la piel son como esas, sí, se les pone en el cuello o hay collares también. Exactamente. Que son para, que sueltan algún... Los que son para, digamos, parásitos de piel, como los ácaros o las garrapatas y pulgas, que son las más comunes, esas, este, ahora sí hay pastilla también, hay tableta, entonces, de acuerdo al peso, viene cada presentación, entonces, por ejemplo, va por rangos, ¿verdad? Para, para perros chiquitos o gatos chiquitos y ahí para arriba, ¿verdad? Hasta, hasta perros muy grandes, por ejemplo, de 20 a 40 kilos o de más de 40 kilos, ¿verdad? Entonces, esa sí, digamos, la ventaja es que se pueden dar cada mes o cada tres meses, dependiendo de la tableta. Y son, lo que pasa es que cuando se, se ingiere, ¿verdad? Los componentes se absorben y circulan en sangre durante ese tiempo, entonces, la pulga, por ejemplo, la garrapata al picar, muere, ¿verdad? Entonces, esa es una ventaja. La otra es ampolla, que la ampolla sí se pone directo en piel, esa depende del tipo de medicamento que tiene, se distribuye en la grasita de la piel, entonces, se queda ahí haciendo una capita protectora y cuando igual la pulga o la garrapata pica, este, se muere, ¿verdad? Por el contacto. Otras sí se absorben y quedan circulando en sangre, igual que las tabletas. Y también están los collares, que los collares, lo que pasa es que sí están, son más repelentes, ¿verdad? Entonces, lo que hacen es que se mantienen distribuidos en la piel por un tiempo largo, como siete meses, por ejemplo, y sí pueden también ayudar a evitar que la pulga y la garrapata entren en contacto. Ok. Hay que tener cuidado con respecto a que las personas no se automediquen a sus mascotas, por lo que me estaba diciendo que depende del tamaño. Exacto. A veces pasa que confunden, digamos, hay algunos productos que no se pueden usar en gatos, entonces, no podemos darle una de perro a un gato porque lo podemos intoxicar. A ver, difícilmente va a morir, pero sí podría tener síntomas de intoxicación. Entonces, va a salivar, va a tener temblores, va a tener complicaciones y es peligroso. Entonces, siempre fijarse muy bien que sea el peso adecuado para su mascota y también no hacer cálculos, porque a veces decimos, más o menos pesa como cinco kilos, ¿verdad? Y nunca lo hemos pesado, entonces no podemos tener como una referencia. Entonces, siempre es mejor pesarlos y saber, ¿verdad?, claramente cuál es el peso que le corresponde, porque viene por rangos grandes, pero sí mejor también para que sea efectivo, ¿verdad? Porque si le damos, por ejemplo, una tableta que es de 5 a 10 y mi perrito pesa 10.5 o 11 en el rango ahí, pues es mejor pasarnos un poquito que no quedarnos cortos y tal vez el medicamento no va a ser efectivo. Y tiene efectos, en general tienen efectos secundarios, o sea, partiendo de que le estamos dando el medicamento que le corresponde a la mascota que le corresponde según el peso, ¿tienen normalmente efectos secundarios? Yo siempre digo que los medicamentos todos pueden tener efectos secundarios, entonces es muy importante siempre estar consciente de en qué pacientes no podemos usarlos, porque hay pacientes que tienen enfermedad de fondo que podrían tener complicaciones si usamos ciertos medicamentos. Entonces, eso sí es mejor consultarlo con el veterinario para no complicar el caso si estamos usando un medicamento como prevención, ¿verdad? Pero sí, eventualmente podrían. Es difícil porque ahora cada vez están haciendo medicamentos más seguros y más específicos para los pesos, entonces muy, muy difícilmente va a haber una complicación, pero siempre es mejor verificar. Eso, y tener cuidado de no darle, que no le corresponda si es perro, gato o no sé. Y por peso. ¿Cada cuánto se debe desparasitar? Internamente los parásitos intestinales lo ideal es que sea cada tres meses, a veces lo hacemos también cada dos, entre dos y tres meses es como periódicamente el tiempo que se recomienda, más que todo por lo que comentaba al principio, que los perros pasan cogiendo huesos del suelo, palos, chupan las hojas, entonces entre el contacto que hay con los objetos y el ambiente, pues es mejor prevenir. Entonces lo hacemos así cada dos meses o cada tres meses, dependiendo del caso. Lo ideal es que sea por individuo, porque todos los individuos son diferentes, entonces también depende de dónde viven o si hay muchos otros animales o están entrando al grupo o en contacto con otros más frecuente. Entonces a veces es mejor como individualizar, ¿verdad? Porque ocupan más que otros que tal vez están dentro de la casa y no tienen mucho contacto con otros animales, ¿verdad? Ok, bueno, vamos a hacer una nueva pausa, vamos a seguir conversando un poquito más acerca de la desparasitación en mascotas en el siguiente bloque de Vivir Mejor. Los esperamos, ya regresamos, nos vemos. Hola, bienvenidos a los de Luz Movimiento. Mi nombre es José Enrique Berenes y el día de hoy vamos a fortalecer los músculos de los hombres. Este ejercicio lo vamos a realizar mediante una acción muy habitual que realizamos en la casa, que es levantar los brazos por encima de la cabeza. Lo vamos a realizar con el apoyo de un par de mancuernas. Primero que todo, para iniciar la acción tenemos que colocarnos en una posición cómoda, ya sea con los pies en paralelo o un pie adelante del otro. Seguidamente la espalda se pone en una postura neutra, quiere decir que la espalda no se flexiona ni se hiperextiende. Seguidamente con los codos ligeramente hacia adentro elevamos las manos por encima de la cabeza y volvemos otra vez a descender las mancuernas, cuidando siempre la respiración. A la hora de levantar las mancuernas, botamos el aire y cuando las mancuernas descienden, inhalamos. Exhalamos, inhalamos. Es importante a la hora de realizar ejercicio, si tenemos algún tipo de patología, consultar con nuestro médico para que él nos dé el aval al realizar ese tipo de ejercicio. Continuamos con Vivir Mejor. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor. Estamos conversando con la médica veterinaria Gina Bonilla acerca de la desparasitación de las mascotas. Estábamos conversando un poquito acerca de cada cuánto, de desparasitar. Y me gustaría saber cuándo se debe empezar con este proceso. Si cuando ya vemos que está la mascota enferma o es mejor que llegan a la casa o en qué momento. Lo ideal es que desde que son cachorritos, lo recomendable es cada 15 días. Yo los primeros tres meses recomiendo que se haga más seguido, porque como están bebés y están dentro de la cama jugando con la mamá directamente, con el contacto más cercano con las heces, por ejemplo. En el suelo, porque a veces están más acostaditos. Exactamente. Entonces, lo ideal es más seguido, cada 15 días. Entonces, hasta los tres meses lo hacemos así y lo hacemos con cada vacuna. Entonces, ahí vamos coordinando para estar más cerca del cliente, para ayudarle a terminar esa etapa, que es como la más riesgosa, porque en cachorros es donde hay más casos. Y luego, continuar, como habíamos hablado, ya en la edad adulta, cada dos o tres meses. Y así por el resto de la vida, excepto que se presente algo diferente. Otra parte importante es que algunos parásitos se pueden transmitir a través de la mamá, a través de la leche o de la placenta. Entonces, lo ideal en esos casos es cuando las hembras están preñadas, desparasitarlas en la segunda parte de la preñez, para que no transmitan. Y lo ideal es antes de que queden preñadas también, para evitar que lleguen a la mamá, al papá y a todos los que conviven. Siempre hacerlo como al mismo tiempo, ¿verdad? Porque a veces desparasitamos solo uno porque está medio enfermillo y a los demás los dejamos sin desparasitar. Y después se pueden volver a contagiar. Exacto. Los huevos que caen al suelo con las heces, ¿verdad? Desgraciadamente pueden durar meses o hasta años, depende del tipo de parásito. Y más en Costa Rica, que el ambiente es muy favorable por la humedad, entonces se mantiene muy fácilmente. Entonces, la facilidad con que se puede transmitir es muy alta. Entonces, es muy importante la prevención. Los animales van generando, igual que digamos el ser humano, como defensas, como van creciendo y por eso tal vez se va disminuyendo un poquito la desparasitación. Sí, se pueden generar defensas, digamos, algunos pueden contraer el parásito, ¿verdad? O adquirirlo más bien, al estar en contacto con otras heces, ¿verdad? O por el zacate o las piedras o lo que hayan tocado. Y no necesariamente manifestar la enfermedad por sus defensas, ¿verdad? Pero sí son una fuente de transmisión. No necesariamente porque no manifestaron la enfermedad, no van a ser como una vía de transmisión. Entonces, sí es importante de todas maneras como mantener la prevención, ¿verdad? Si, por ejemplo, pues una familia se va de paseo y se quiere llevar a su mascota, ¿la deberían esparasitar antes o después? Depende de dónde van. Yo siempre les recomiendo, por ejemplo, en fincas o la playa, por ejemplo, es mejor, ¿verdad? Primero ponerles ampollas o darles tabletas para evitar las pulgas y las garrapatas. Porque como van a ir a zonas donde es más fácil que tengan, ¿verdad? Pues sí. Y, por ejemplo, antes, exactamente eso. Y cuando regresan, recién darle tableta también para parásitos intestinales. Porque, por ejemplo, tomaron agua de otros lugares, estuvieron en contacto con otros animales. Entonces, y la forma de ellos de presentarse es lamerse. Entonces, de fijo, si vieron otro perro, ¿verdad? O otro gato, pues van a estar en ese contacto, ¿verdad? Entonces, es muy importante hacerlo antes para externos principalmente y cuando regresan para internos. Porque en el día a día me imagino que no. Si todos los días los llevan a un parque, pues no van a estar desparasitando cadáver. Exactamente. Pero sí estar pendiente de los síntomas. Sí, estar pendiente de los síntomas. Por ejemplo, si pierden peso, si vemos la piel y el pelo en mala condición, si hay vómitos ocasionales, ¿verdad? O sea, comienza a ponerse en evidencia, ¿verdad? Y la otra cosa que se me olvidaba mencionar, por ejemplo, cuando van a la playa, es el gusano del corazón. Porque es un tipo de parásito que se transmite en zonas donde hay, digamos, otro tipo de clima o hay ríos. Porque hay más mosquitos y el mosquito es el que lo transmite. Incluso en épocas donde hay mucho mosquito puede transmitirse también. Entonces, hay zonas donde es más fácil que se transmita. Pero es muy importante cuando llevamos a los mascotas de nosotros, ¿verdad? Que están aquí en la ciudad y de repente los llevamos a zona rural, es más fácil que los adquieran. ¿Ese cuál es? ¿Mosquito del corazón? El gusano del corazón. En realidad es un parásito interno, pero que se transmite a través de la picadura del mosquito. Entonces, se desarrolla internamente y las adultas pueden migrar en varios órganos, pero principalmente alojarse en el corazón. Por eso se llama gusano del corazón. Y así puede estar por meses, ¿verdad? Lo que pasa es que cuando ya son muchos, comienzan a, digamos, a dificultar el funcionamiento del corazón. Entonces, les produce problemas respiratorios y ya ahí sí es muy evidente. Tos, por ejemplo. Ok. ¿Cómo prevenimos los parásitos? ¿Cómo prevenimos, digamos, esos contagios? Me imagino que los animales están, como usted decía, en el suelo chupando madera, todo, ¿verdad? Pero, lo que se pueda en casa, digamos, ¿cómo podríamos tratar de prevenir que se enferme de algún parásito? Dentro de las casas, yo lo que siempre les recomiendo es, digamos, para parásitos externos como pulgas y garrapatas, es, por ejemplo, la pulga se mantiene mucho en el polvo, ¿verdad? Entonces, en lugares porosos, entonces, en los sillones donde la mascota se sube y se duerme, si hay alfombra, si hay piso de madera en las rendijitas, eso primero, de forma mecánica, aspirar bien o barrer y hay que desinfectar, ¿verdad? Entonces, mantener siempre como una higiene, exacto, adecuada por ese lado. Lo otro ya es fumigar, porque también, por ejemplo, con la pulga, la pulga adulta solo es el 5% del problema encima del perro, pero en el suelo está el 95% restante, porque cada adulta bota 800 huevos, por ejemplo, y quedan en el suelo, y entonces esos huevos luego se convierten en larvas y pueden estar ahí por meses. Y entonces, después la gente me dice, es que no me funcionó la ampolla, no me funcionó la pastilla, pero es que tal vez no hicimos la parte ambiental y entonces otra vez se vuelven a subir y es como un círculo vicioso. Entonces, sí es muy importante, primero, la parte ambiental, ¿verdad? Como mantener limpias las zonas donde ellos están. Cuando salimos a un parque es imposible, ¿verdad? Lo más importante sería que recojamos las heces de nuestras mascotas, porque si cada uno lo hace, evitamos que otros se contaminen, ¿verdad? Y evitamos que se mantenga eso en el suelo, ¿verdad? Entonces, básicamente es prevención, ¿verdad? En ese sentido. Y después sí, estarlos observando, igual, porque puede pasar los parásitos en otro tipo de animales, ¿verdad? Además de perros y gatos, entonces siempre estar observando y cuidando el área donde ellos... El área donde ellos están y por lo menos una vez al año hacer un examen de heces, de control, ¿verdad? Para estar seguros de que no hay alguno que esté sobreviviendo al desparasitante, porque a veces también son resistentes y tal vez tenemos que hacer cambio de desparasitante para eliminarlos. Muchísimas gracias, muy amable por darnos esta información acerca de la desparasitación y llamarnos a la atención, ¿verdad? También a los dueños de mascotas, que las podamos tener de la mejor manera y saludables para no contagiarnos de pronto a nosotros también. Exacto, si ellos están saludables, nosotros también. Muchísimas gracias, muy amable. Con gusto. Gracias por su sintonía durante esta media hora. Recuerde que puede hacernos llegar sus sugerencias o comentarios acerca de temas que le gustaría que tratemos acá en el programa a nuestro teléfono 2511-6959 o al correo electrónico yoquierovivirmejor.ac.cr. También puede seguirnos en Facebook en Vivir Mejor Canal UCR. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.